Nadie a comprar agua, aquí vas, y quise firmarse a la calle, porque la primera vez recuerdo donde veníamos a comer, la gente de donde veníamos a comer es arriba, ahí te acuerdas, donde veníamos a comer, ¿te acuerdas? La calle sigue igualito, la gente está en la calle poniendo los huevos, y la gente sigue. Estoy llegando a la casa de Miguel, aquí salíamos para ver cómo es agua esto. Sigue rotando. Aquí está el barrio, el ciudadano. Aquí no hay esta, es la Roma de la Iglesia donde nosotros vivimos, no es allí. Bueno, ¿por qué hay que tratar de arreglarse de afuera? Y ahí en ese esquino va a estar en el taxi. Anquilado, película. Ahí está la entrada de esa calle. Todo es igual, los mismos bachos, los mismos bachos. Ahí va, Anquilado, pelito de tu madre. Ahí va, Anquilado. Ahí va, Anquilado. Ahí va. Y ahí fue donde tuvimos el software que el pico mantuvo una obra. Ahí va. Ahí va.